Con tazas de leche y mojo Con tazas de leche y mojo Mi madre a mí me crió Entre barrancas dormía Barrandera salió Barrandera salió Canaria, tierra de gopio De vino tinto y de plataná Canaria, tierra de gopio De vino tinto y de plataná Malagueña, malagueña Malagueña, malagueña Y siempre malagueñando Que por una malagueña Ando en el mundo penando Ando en el mundo penando Que sí, que yo te quiero Tú bien lo sabes, tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa, tienes la culpa De todos mis padres Te quiero porque te quiero Te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie manda Te quiero porque me sale Es lo más hondo del alma Que en mi querer nadie manda Canaria, tierra de gopio Canaria, tierra de gopio De vino tinto y de plataná Canaria, tierra de gopio De vino tinto y de plataná El quererte es un antojo El quererte es un antojo El amarte es fantasía No me canso de mirarte Todas las horas del día Todas las horas del día Que sí, que yo te quiero Tú bien lo sabes, tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa, tienes la culpa De todos mis padres Gracias Gracias, gracias Gracias chicas Gracias, vamos